de la mañana. Siete de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, terminó en el Congreso de Colombia, finalmente fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, fueron sesenta y seis votos a favor, Camila, contra veintiuno. Se salvaron varios de los artículos más polémicos del gobierno, como el que acelera la compra de tierras. Hay que meterlo allí dentro de los triunfos del pacto histórico que logra una victoria con el tema de tierras, allí con un gran lunar por parte de la oposición que dice que hay un mico allí porque permanece la sombra, eso es lo que dicen de la expropiación express. Meta allí el tema de tierras, meta como gran pérdida, si se puede meter como pérdida el tema de la exploración de hidrocarburos que por lo menos queda también despejado ese nubarrón. Va a seguir creándose contratos de exploración y explotación, al menos así quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que definitivamente se cayó fue la incorporación de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y tampoco pasó la idea de crear esa Comisión de Regulación Digital que serviría para muchos, decía la oposición, para que se pudiera espiar la comunicación de los colombianos. ¿Qué quedó que se cayó en el Plan Nacional de Desarrollo? Pues el hombre detrás de este que era uno de los proyectos más importantes del gobierno es Jorge Iván González, el director del Departamento Nacional de Planeación. Doctor González, Buenos días. Muy buenos días, Camila, ¿cómo está? Muy buenos días a los oyentes, ¿cómo están? Ya está lista, ya está trazada la hoja de ruta, doctor González, para el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué evaluación hace usted desde el gobierno y qué se le quedó por fuera? Porque al final aquí están las cartas de lo que va a ser el próximo, el gobierno de estos próximos cuatro años. Saludos, Camila, ¿no? Lo primero que me parece importante que los oyentes sepan es la permanencia de las cinco transformaciones grandes que propusimos. A mí me impresiona de manera positiva que esas cinco grandes transformaciones, esos cinco grandes capítulos que propusimos en el Plan de Desarrollo fueron aceptados por el Consejo Nacional de Transición, sirvieron de marca de referencia a los diálogos regionales, organizaron los artículos con los ministerios, y el Congreso no nos dijo absolutamente nada en contra de las cinco grandes transformaciones. Entonces, yo creo que lo primero es como dar claridad sobre eso, las bases del plan prácticamente quedaron intactas. Obviamente, los artículos son los instrumentos para cumplir esos grandes objetivos, y muchos de los debates han girado alrededor de los artículos, y eso es lógico, es comprensible. Pero lo primero que me parece importantísimo, Camila, es decir, mire, las grandes propuestas de transformación estructural del plan quedaron intactas. Doctor González, ganan ustedes con el tema de tierras, pero ¿en qué parte del plan de desarrollo sintieron el golpe? Porque allí hay unos puntos donde, si bien, por ejemplo, la Comisión de la Verdad fue parcial el triunfo, en el caso de la exploración de hidrocarburos, tampoco le dieron la razón al gobierno. ¿Dónde sienten ustedes el golpe en este plan de desarrollo? Lo primero, en el tema de tierras, que es el primero que usted menciona, yo creo que se logró un algo que es muy importante, el artículo que en la numeración que teníamos ayer en el Congreso era el 55, fue un artículo que se aprobó tanto en el Senado como en Cámara, que tiene que ver con los procesos de compra de tierras. Obviamente, cuatro días antes se generó alarma, porque se dijo, el gobierno viene con una propuesta de expropiación express, se dijo, el gobierno quiere hacer expropiación a 23 días, el artículo que se aprobó, como le digo, tanto en Senado primero y después en Cámara, en Cámara se volvió a leer anoche, los congresistas pidieron leer el artículo, se leyó, le dedicamos a la lectura del artículo más de 15 minutos, se aprobó el texto, no se modificó el mismo texto que se había aprobado en Senado, eso no fue a la conciliación porque en las dos cámaras se había aprobado. Entonces yo creo que es un texto que facilita el trámite administrativo, pero garantiza todas las condiciones legales y todos los aspectos jurídicos para que el vendedor tenga plena tranquilidad, se va a comprar al precio comercial, en fin, se garantiza que todo el proceso jurídico sea respetado. Entonces lo primero es aclarar que en ningún momento se iba o se tenía la pretensión de introducir un artículo de expropiación a la brava, en algún comentarista decía es que eso se metió en la conciliación a última hora, no, eso no se metió en la conciliación, eso estuvo siempre en las discusiones del congreso y fue un proceso transparente. Sí, sin embargo, director, pues hay sectores, sectores y voces de la oposición que siguen diciendo que tal y como quedó aprobado y como quedó el artículo cincuenta y cinco que finalmente en el texto final es el sesenta y uno, pues deja viva la posibilidad de que el gobierno pueda expropiar tierras para darle cumplimiento a la reforma rural. ¿Usted qué nos puede decir concretamente al respecto? ¿Está o no está vivo esa expropiación? Si usted mira el artículo, siempre se dice, será una venta voluntaria, será precio comercial, si la persona, obviamente la persona dice, yo no quiero vender, entonces el gobierno le dice, perfecto, usted no quiere vender, pero entonces como el valor comercial es de cien, el valor del avalúo puede ser ochenta y cinco, entonces usted ahora en adelante nos sigue pagando previa sobre el valor de ochenta y cinco, eso también facilita o contribuye al proceso de catástrofe multipropósito. Este artículo no se puede entender por fuera del catástrofe multipropósito y la primera condición obviamente para comprar un terreno es valorarlo, entonces en el artículo lo que dice es los terrenos en los que el gobierno está interesado, pues tendrán una prelación en la valoración catastral, de tal forma que el proceso se haga de manera transparente, primero es el avalúo, después del avalúo es la negociación, y después si la persona quiere vender, se hace la compra. Entonces yo no creo, pues, se puede mirar el artículo con calma, yo no creo que haya problemas y creo que la cuestión del Congreso, en las comisiones del Congreso, una de las cosas que a mí me impresiona, Paola, es la sabiduría que tiene el Congreso, pues para mí estos tres meses fue una maravilla de cómo muchos de los artículos que nosotros presentamos se mejoraron considerablemente, es que estuvimos casi tres meses con las comisiones económicas, yo nunca en mi vida, pues yo siempre he sido profesor, académico, yo nunca me dio a mi vida, yo me he metido tres meses al Congreso, y eso es una, el aprendizaje mío y la calidad de gran parte de los parlamentarios, yo creo que se mejoró muchísimo el plan de desarrollo del Congreso. ¿Siguen vivas algunas facultades especiales para que el presidente pueda generar nuevas agencias? siguen vivas algunas de las facultades ¿Cuáles? No, no se, no se, no se le, no se le permitieron al presidente, pero siguen vidas, por ejemplo, sigue vida la facultad para regular la agencia bicentenario, la 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 holding que creó el gobierno pasado, el gobierno pasado creó la holding bicentenario, esa sigue viva, sigue viva la facultad que se le dio al presidente para modificar los programas sociales para definir el monto de la renta ciudadana, lo que va a pasar con familias en acción, eso se mantuvo, se mantuvo también las facultades especiales para la recuperación de San Juan de Dios, se mantuvo una facultad para el fomento de y la construcción de conservación de caminos vecinales, para ver cómo se va a articular caminos vecinales con el envías. Doctor González, pero otro tema que se mantuvieron. Otro tema que se quitaron algunas que eran. Esa se quitó, sí, esa se perdió, esa se perdió. Con lo cual el gobierno y Colombia queda desprotegido totalmente frente a un ataque cibernético que están en alza, han atacado al INVIMA, han atacado al DANE, a las fuerzas militares, a la fiscalía, ¿qué va a hacer el gobierno? Sí, ese fue Juan Camilo uno de los puntos que más se discutió tanto, acuérdese, es en las plenarias de las comisiones económicas, en la plenaria, en el primer debate, también se sacó, se trató de introducir ahora, y el Congreso hiciste, había varios argumentos. En la versión nueva, se dijo claramente, esto no autoriza al gobierno, no autoriza a ninguna entidad para entrar en el WhatsApp, para interferir, la privacidad, que era una preocupación que se expuso en la primera versión, pero lo que se dijo es, esto requiere un estilo mucho más detallado, entonces dejémoslo para que se discuta en el Congreso, en un proyecto de ley, mucho más articular, mucho más cuidadoso, pero sí, yo estoy de acuerdo con usted, Juan Camilo, y todos estamos de acuerdo con que necesite una protección cibernética y el tema satelital, porque acuérdese que se tenía dos componentes, el de la protección cibernética y el tema de utilización de la información satelital para todos los efectos de ordenamiento del territorio en general, comunicación, esto. Es muy técnico, doctor González, y es esta la hoja de ruta del gobierno nacional en los próximos cuatro años, ha aprobado ya el Plan Nacional de Desarrollo. Jorge Iván González, el director del Departamento Nacional de Planeación, ha sido un gusto conversar con usted, doctor González, gracias. Muchas gracias, Camila, no, gracias a ustedes por la llamada, vamos. Blue, la alternativa.